Pero bueno, como adelantamos al comienzo, vamos a hablar ahora de la narcoviolencia, de lo que sucede en Rosario, pero desde una lista diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, el general retirado Alejandro Alberto Díaz Bessone escribió un artículo que me llegó muy interesante, donde analiza el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de lo que estamos viviendo, de la narcoviolencia. Ahora le voy a preguntar o no si se puede hablar de narcoterrorismo también, porque hay una discusión al respecto. Pero bueno, es muy interesante el artículo. Voy a leer algunos párrafos, por ejemplo, para tener alguna idea. Dice, escuchamos a diario que lo que se está viviendo en Rosario no pasó nunca. Seguramente quienes lo afirman deben tener menos de 60 años y eran muy pequeños para recordar lo ocurrido hace medio siglo. Para colmo, la verdad histórica ha sido ocultada mediante una falsa e ideologizada memoria, entre comillas, que nada ha ayudado a la unidad nacional proclamada en el preámbulo de nuestra Constitución. Lo que sucede hoy en Rosario también acoteció la década del 70, pero en una escala de violencia mucho mayor. Y ahí habla y compara los ataques, ¿no? Narcos de hoy que estamos viviendo en Rosario con los terroristas. Incluso habla de la estrategia del ERP, por ejemplo, entre otras organizaciones guerrilleras, de sembrar terror. Así las cosas. Y bueno, después habla de Rosario, habla de Rosario, y bueno, lo que piensa el artículo es qué pasaría si intervienen las Fuerzas Armadas, quién se haría cargo de lo que hagan las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque si se lucha contra el narcotráfico, seguramente habrá bajas, seguramente se empleará la violencia, y qué va a pasar en el caso de que eso suceda para que muchos no terminen condenados por delitos de lesa humanidad en comparación con lo que sucedió con los años 70. Bueno, es interesante este artículo y tenemos al autor en línea. Vamos a hablar con el general retirado, Alejandro Alberto Díaz Besone. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo te va? Bien, gracias, Antonio. Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Te tuteo para un mejor diálogo. Bueno, primero, ¿se puede catalogar a lo que hoy estamos viendo, Rosario, como narcoterrorismo? Hablaba días pasados con Alberto, Carlos Pisolito, ex coronel del Ejército y experto en estos temas de defensa y seguridad, y decía, bueno, que acá son bandas, en todo caso, narcopoliciales, y que lejos estamos de Colombia o de México, donde allí sí hay narcoterrorismo, y bueno, estamos en presencia de otra organización mucho más profunda, más consolidada, etc. ¿Se puede hablar de narcoterrorismo para lo que estamos viviendo en Rosario? Mirá, es un problema semántico a la larga. Yo creo que sí se puede hablar perfectamente de narcoterrorismo. A ver, que lo que pasó con las personas asesinadas, que una persona está en el trabajo y venga alguien y te pegue dos tiros y se va corriendo solamente por el hecho de generar un caos, y eso es una especie de terrorismo. Ahora, esto viene producto del narcoterrorismo. ¿Se puede llamar, contestando tu pregunta? Sí, yo creo que se puede llamar. Ahora, eso no significa que pueda todavía alcanzar la magnitud que alcanzó en su momento el terrorismo. La diferencia está que esta gente que se dedica al narcotráfico tiene dinero, compra lo que quiere y tiene gente metida en todos los estamentos de la sociedad. Claro, o sea, simplificando la cuestión, no la mueve una razón ideológica a estas bandas, no la mueve una razón ideológica, sino el dinero en sí y el poder. El dinero y el poder. Exactamente. Pero puede llegar a afectar totalmente a la sociedad. Como pasó luego del asesinato del hombre que estaba en la estación de servicio. Sí, sí, de hecho nos tienen en vilo y estamos en una suerte de ciudad militarizada. Que esa es otra de las preguntas. Hoy por hoy las fuerzas de seguridad están haciendo controles de tránsito. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? La guerra contra el terrorismo es la guerra más difícil de todas. Porque vos vas a Ucrania, Rusia, bueno, son verdes de un lado, verdes del otro, se atacan, banderas, no hay duda. En este caso, el terrorismo o el narcoterrorismo es uno más de la sociedad. Es un civil que va caminando por la calle con una pistola oculta y en el momento en que uno ni se da cuenta, saca a arma y mata a alguien. O lleva una bomba, coloca una bomba y hace explotar una bomba. ¿Utilizan este, en este sentido, los narcos, utilizan estrategias de guerra de guerrillas o de combate irregular como si lo hicieron los guerrilleros de los 70, por ejemplo? Y mirá, no sé si están de una magnitud en este momento tan grande, pero vos podrás recordar lo que pasaba en Medellín, en una época en que Colombia estaba realmente, hasta hicieron volar un avión. Sí, 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 en la avianca. Por eso te digo, puede llegar a un extremo muy elevado. Yo creo, espero que esto no sea así y que el Estado, con toda la fuerza que tiene disponible y la ley, sobre todo la ley, pueda realmente colocar las cosas en su lugar y volver a la tranquilidad que se merece esa hermosa ciudad de Rosario. Ahora, la gente, te digo que los barrios no están muy conformes con la avenida de las Fuerzas Federales, porque ya ha pasado en otras experiencias gubernamentales, en el anterior gobierno, y en el anterior gobierno, de que vienen las Fuerzas de Seguridad, ponen este fenómeno en sordina durante un tiempo, el de la arcoviolencia, se van y vuelve todo a iniciar. Bueno, por eso hay que hacer acciones de fondo. No hay forma de hacerlo si no haces inteligencia. Pero en este país la inteligencia es una mala palabra. ¿Falta inteligencia criminal acá? Por supuesto, hay que hacer inteligencia, hay que hacer escuchas, hay que usar todos los medios disponibles del Estado como para poder contraatacar a estos narcoterroristas. No puede ser que no se pueda vivir en paz y que uno no tenga la tranquilidad de poder llevar a los chicos al colegio o que le pase a alguien o al marido cuando está trabajando de colectivero. Es decir, no se puede vivir así. Es imposible. Bueno, así se vivía, yo lo pongo en mi artículo, en los años 60, en los años 70, en la década de 70, lo que pasa es que, como pongo en el artículo, la mayoría de los que tienen menos de 60 años ni saben lo que pasó. Y solo escucharon una sola campana, la campana del kirchnerismo, que decían que los militares salieron un día, se volvieron locos y salieron a matar gente. Entonces, vos decís, el empleo de las Fuerzas Armadas, ¿es posible? Bueno, por ley, hoy no lo pueden hacer. No pueden emplearse las Fuerzas Armadas de ninguna forma. Ahora, si llegara a ser sobrepasada toda la Fuerza, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a usar la Fuerza Armada? Vas a tener que usar la Fuerza Armada. ¿Pero cómo la vas a tener que usar? Con una ley. Con una ley. ¿Pero qué va a pasar el día de mañana, como ya pasó otras veces, cuando venga un gobierno con una ideología diferente, y empiece a juzgar otra vez a los militares diciendo, mataron chicos inocentes, chicos idealistas? Y bueno, es un tema muy dedicado y no es fácil. Hoy, creo que las Fuerzas Armadas, en la situación actual y legal que están, no pueden actuar de ninguna forma. No pueden actuar de ninguna forma. Ahora, ¿son necesarias que actúen las Fuerzas Armadas? Y sí. Sí, porque la estructura que tienen las Fuerzas Armadas, de todo tipo, son totalmente diferentes a las Fuerzas de Seguridad. O sea, la capacidad que tiene las Fuerzas Armadas sería muy importante. Pero hay que buscar un marco legal. Sí, capacidad de pertrechos en recursos humanos. Ahora, también está la experiencia de Colombia y de México, que por suerte, bueno, la he seguido, más allá de las series estas que detallan lo que sucedió, que estuvieron de moda durante algún tiempo y siguen estando en Netflix, pero bueno, he leído bastante. Ahora, varios de los buenos o de las Fuerzas Armadas terminaron siendo parte de bandas narcos, como es guerrilleros también, pero justamente nos referíamos a las Fuerzas Armadas. ¿No se corre el riesgo de que pase esto? Porque, a ver, el narcotráfico puede doblar, triplicar, cuatriplicar cualquier sueldo. No tiene ningún problema en eso. El riesgo existe, pero la formación que tienen, digamos, los militares y las Fuerzas de Seguridad también, a pesar de que es más probable que ocurran las Fuerzas de Seguridad. Pero también pasa en el Poder Judicial, pasa en todos los testamientos de la sociedad, por eso te decía antes, es posible. Pero acá te voy a repetir, lo primero que hay que hacer es actuar con inteligencia. Creo que las Fuerzas Armadas, ningún hecho es similar, todos son diferentes. Pero las Fuerzas Armadas pueden actuar siempre que tengan una cobertura legal para evitar, por ejemplo, que vayan gente presa. Hoy nosotros hemos tenido ya las personas de mayor jerarquía en la época del proceso militar, ya todas murieron. Hoy los que están vivos son todos los que eran subaltanos, inclusive civiles, sacerdotes, que eran jóvenes y que combatieron por orden de la superioridad. Y hoy tenemos todavía más de dos mil y pico de personas procesadas del ejército, te voy a repetir, policías, sacerdotes y demás. Y entonces vos decís, vamos a actuar otra vez. Y después de acá, a cinco años, seis años, nos van a juzgar o nos van a inventar causas. Porque es otro tema que es real esto. Fíjate vos que pasaron 50 años. En el año 74, ¿quién gobernaba? Perón, ¿correcto? En esta época. Muere el primero de julio. Y hoy tenés causas nuevas que aparecen todos los días. De gente que denuncia y es la palabra del denunciante contra la palabra del personal militar. Y ante la duda, directamente en casa. Se sintieron usados de alguna forma, Alejandro, los que participaron de aquella guerra contra la... O guerra irregular, no sé cómo se puede llamar, contra las organizaciones subversivas. ¿Por qué? Porque a ver, primero los convoca el mismo Estado, ¿no? Un gobierno constitucional, como el de María Estela Martínez de Perón. Bueno, primero Perón, después de María Estela Martínez de Perón. Bueno, y después viene el golpe, obviamente. Pero se sintieron usados porque el Estado en algún momento los convocó para reprimir. Pero después los juzgó y los condenó. ¿Se sintieron usados en ese sentido? Pero por supuesto, aparte lo están juzgando por... Es totalmente inconstitucional. Lo están juzgando con una ley posterior a la ley que estaba vigente. Esto es totalmente inconstitucional. Lo primero que hay que hacer es solucionar el tema de la verdad y decir cómo fueron las cosas y cómo actuaron los militares. Después hay juicios que son increíbles. Acusan a un oficial que fue supuestamente a algún lugar y violó a alguien y el oficial nunca estuvo destinado a ese lugar. Y sin embargo, igual lo detienen, lo meten en el penal. Es decir, acá la palabra del militar o del oficial que estuvo en su momento en una actividad no vale nada. Vale más la palabra de que hace la denuncia para cobrar, por supuesto, una suma infernal de dinero. En el diario, creo que si no me recuerdo mal, en La Nación, un civil se había dado por secuestrado y desaparecido para cobrar 150.000 dólares. Es decir, el negocio de los juicios, eso fue realmente una barbaridad lo que pasó. Ahora, fíjate vos cómo cambió la ley. También hay que decir, no soy alguien de izquierda particularmente, pero también hay que decir que hubo excesos que fueron debidamente condenados. No digo lo contrario, no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que también murieron más de 700 personas sin tener sentencia firme, encarceladas. Algunos llevan hoy en día más de 12 años en prisión sin tener todavía ni siquiera un juicio. Entonces, esas cosas son las que no pueden ser. Pero te digo un tema más. Fíjate vos cómo es la justicia en otro país. En el año 87, recordarás vos, en la época de Alfonsín, la Corte Suprema declaró constitucional la ley de obediencia debida. Y en el año 2015, casi 20 años después, la Corte Suprema cambió el fallo y lo cambió y dijo que era inconstitucional. Entonces, si no tenemos una ley que es coherente, que se maneja con la Constitución, con los códigos procesales como corresponde, es muy difícil. Entonces, ese temor existe en la Fuerza. ¿Pensás que puede cambiar, para terminar con este tema y después volver a la actualidad, el tema del narco, pensás que puede cambiar la situación de varios que están presos sin sentencia firme de aquella época, de la época del proceso de reorganización nacional o de la dictadura militar, producto de que está cambiando el clima de época a nivel cultural y esa tendencia gramsciana, si uno quiere, o progresista, que se había instalado con el kirchnerismo pero ya venía desde el alfonsinismo, hoy está cayendo en desuso, digamos, y la gente está viendo la cosa desde otro lugar. ¿Puede cambiar la situación de esas personas, justamente que ahora está cambiando el clima de época o no? Esperemos que sí, no se busca que sea absuelto, se busca que se juzgue con la verdad, con la Constitución. Nadie pide que una persona que fue culpable sea absuelta, lo que se pide es que se haga justicia y que los derechos humanos no sean solamente para los terroristas, sino también para los militares que actuaron en defensa de la democracia en su momento. Ahora, volviendo al tema del narcoterrorismo, yo no estoy diciendo que, como te dije al principio, yo creo que, y para bien de Rosario, yo creo que el Estado tiene que usar todos los medios disponibles contra el narcoterrorismo y tiene que hacerlo lo antes posible, para lo cual, desde el punto de vista de Fuerzas Armadas, hoy no pueden actuar las Fuerzas Armadas. Y en el caso que puedan actuar hay que modificar la ley de seguridad interior, sobre todo el artículo 32, que dice que no pueden entrar, no pueden ser utilizadas. Pero bueno, mientras tanto, algún tipo de apoyo logístico, que es muy importante para la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Armadas podrán emplear. Fijate vos cómo tiene que ver todo con todo, porque la política sacó todo lo que había en Rosario Militar. Había un cuerpo de ejército, lo sacó. Había un batallón de comunicaciones, lo sacó. Es decir, es como que dejaron todos, desmilitarizaron toda la ciudad de Rosario como para dejar todavía mayor libertad al narcotráfico para que puedan trabajar en forma tranquila, con una presión menor. Eso es increíble. Y bueno, por eso te decía, otro de los factores que es muy importante que puede ser utilizada la Fuerza Armada es para todo el tema de comunicación. Y por supuesto, traslado, apoyo con todos los medios, helicópteros, etcétera, etcétera. Y creo que es la voluntad que tiene este gobierno inicialmente, pero también tiene la voluntad de modificar las leyes y el decreto 727 para poder realmente actuar de otra forma. Y sobre todo tener un paraguas legal para los oficiales, suboficiales y soldados que puedan tener que intervenir en esta cuestión. Gracias por el contacto, Alejandro. No, gracias a ustedes por llamar. Gracias.